¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Migue! ¡Hola, Migue! ¡Gracias! 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 Ok, me toca a mí ahora ¿Está chica? Porque eso promueve la circulación ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Jejeje! ¡Woo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Awesome! ¡Vamos a hacer esto! ¡Qué tóquen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieren ya, hay dos, una porcada. Miren, miren por aquí, duro. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m ¡Gracias! 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 ¡Mira el chato! 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 Gracias. 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 ¡Easy! Gracias. Gracias. 政治. Pero, pero, ¿cómo? Bailando una altura. ¡Piles tiene ese Simply por dentro! mente. ¿azione dei saluti? Si. ¿Estás seguido? Gracias.